Bienvenidos a los brunch, a los desayunos del canal de Areol Rewin. Y es que venimos a traerte toda la información y todas las noticias ya desde la mismísima primera hora, desde la mañana. ¿Para qué? Para que pases el día informado absolutamente de todo. Y es que tenemos mucho que contar. Este fin de semana fue la boda de Almeida, el alcalde de Madrid. Y fueron personalidades muy importantes. He estado yo pensando y digo, hostia, se parecía mucho a lo que era la boda de la hija de Arnar. Incluso los Borbores hicieron presencia. Vamos a verlos. Incluso Froilán luego se fue de After y hasta las 11 de la mañana estuvo por ahí lanzando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.